Obeso tembloroso y programa doble, sin copesetas En el momento justo nos enchujaban con la linterna Cuántos atare de seres por las callejas sin darnos tregua Qué distintos los besos cuando pasas de ir a la escuela Del beso aquel de Judas que descubrimos Sin darnos cuenta Junto a dos corazones atravesados por una flecha Cuando tiré su anillo el agua del río se volvió negra De esto hace treinta y cinco y jamás he vuelto a pisar su acera ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va el abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Y el beso aquel que llega en aquella carta que nunca espera ¿Cómo no está firmada? ¿Cómo no está firmada? Miras distinto a las compañeras Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella Le llamaban bebé y yo a la vieja vez se fue a la guerra ¿A dónde irán los besos que guardan, que no damos? ¿Dónde se va el abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos